de inmediato señores nos vamos con las informaciones hay dice leonel fernández si leonel fernández dice que el gobierno de abinader sólo sabe poncharse que no batea que se poncha cada rato el presidente de la fuerza del pueblo leonel fernández afirmó que los pueblos dominicanos tomó la decisión de que en el dos mil veinticuatro esa entidad dirija los destinos del país opción democrática propone realizar primarias conjuntas a partidos alternativos a binader se quillo prohibió la entrada a 39 haitianos ligados a conductas criminales el presidente luis abinader instruyó al director general de migración venancio alcántara a no admitir la entrada a territorio dominicano a más de 30 extranjeros haitianos que presuntamente implican amenaza para los intereses e instituciones de la república dominicana escuchó bien que no que no dejen entrar más adelante estaremos viendo la lista completa de esta 39 personas de haití que no podrán entrar a territorio dominicano entre ellos hay dos ex primeros ministros bueno comisión del senado supervisa zona afectada por los juegos forestales y las talas de árboles allá en santiago rodríguez están buscando a los haitianos que son los que están haciendo esa barbaridad tribunal constitucional declara inadmisible acción de parceleros que reclaman indemnización por parcela en bahía de las águilas quedaron fuera del paquete más de 30 perros se encuentran en condiciones deplorables en una vivienda abandonada allá en la vega bueno al rescate alburquerque ramón alburquerque lanza su precandidatura presidencial por el p r m y le desea suerte a luis abinader así anda alburquerque marrancini marrancini revela que ampliarán generación de punta catalina con planta solar de 60 megas los activos de punta catalina son aproximadamente tres mil veinticinco millones de dólares y hay una deuda con hacienda de unos seiscientos y tantos millones de dólares que nosotros vamos pagando cada año dijo marrancini en bauruco oigan estos señores en bauruco el pl de el pr m y la fuerza del pueblo se unieron pero para dar el último adiós a chendo vasque miembros del pl de de la fuerza del pueblo del partido de gobierno y del partido de gobierno pues se unieron para despedir al presidente de la fuerza del pueblo mauruco rosendo vázquez chendo quien falleció aquejado de salud el pasado viernes en el hospital de la policía nacional la coalición que busca luchar por los derechos de la mujer comunitarios rechazan el muro que divide la autopista de san isidro bueno ahí está el lío no quiere un muro ya en la autopista de san isidro tiroteo en cumpleaños y adolescente deja al menos cuatro muertes eso fue en alabama ay dios mío abinader agotó los 18 meses que prometió para definir si va por la reelección abinader ya en ese tiempo retiran retiran 100 mil metros cúbicos de sedimento del contraembalse de las varías en tres meses que sigan sacando más en boston se recuerda el mortífero bombardeo en el maratón diez años después en barahona mataron un joven dio un disparo en un incidente que se está investigando a paso de tortuga van los trabajos de obras públicas en la avenida mirador del norte en la victoria 5 mil 471 presos por encima de su capacidad usted oye eso 5 mil 471 presos de más hay en la victoria el papa francisco dice juan paulo segundo ha sido objeto de conjeturas ofensivas e infundadas bueno qué cosa esta bueno esperemos las tormentas de arena aumentan en las ciudades debido a calentamiento global china se enfrenta a tormentas de arena sin precedentes por quinto por quinto día consecutivo los pekinese se despertaron este 14 de abril por la mañana sin poder abrir las ventanas por el calentamiento global qué difícil eh personas que recibieron sello en el pasaporte deben pasar o hacer una cita para obtener su libreta usted oye eso piden revisar seguridad de actos electorales en japón tras atentado contra fumio kichida bueno es difícil la cosa por allá muy pero muy difícil documentos clasificados sospechoso de la filtración anhelaba unirse al ejército bueno donald trump revela origen de las ganancias que obtuvo tras la casa blanca señores gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del puerto tv que siempre trae las grandes noticias para usted aquí siempre tenemos siempre tenemos informaciones que ustedes tienen que saber y esas noticias las seleccionamos para que usted se intere de lo que está pasando aquí y allá y hoy como siempre aquí hay muchas muchas informaciones que usted tiene que conocer y bueno participamos hoy en dos eventos interesantes estuvimos viendo el lanzamiento de el torneo de niño mogote y fue muy interesante también estuvimos en un acto político que tenía fran paulino el diputado fran paulino que fue transmitido en vivo por este canal y en donde estaba la senadora faride raful y faride raful está clamando clamando para que algún día en este país haya una mujer como presidenta de la república dice faride que algún día se dará esa oportunidad se dará esa oportunidad y eso se podría lograr si las mujeres luchan pues ahí estuvo fran paulino por rodeado de mujeres por toda parte vamos a esperar porque un momentito voy a entrar en detalles con este tema pero también hubo un evento político en san pedro de macorís donde estaba leonel fernández y leonel fernández dijo allá que el prm lo único que sabe hacer desde el gobierno es poncharse que se poncha a cada instante el prm eso dijo eso dijo clarito leonel fernández reina pero esperemos esperemos a ver que le van a contestar de allá para acá a leonel fernández de allá para acá a leonel fernández que no le saca el guante al partido de gobierno de gobierno que todos los días está cantando le está cantando al partido de gobierno míster leonel fernández reina esperemos a ver qué va a decir el prm esta convertencia que le hizo vámonos arno a los detalles de las noticias que son noticias en este día no